¡Suscríbete! Si te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión Te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera Que sueño contigo despierto Que miro en tus ojos un juego Que tiembla tu cuerpo De amor y deseo Si te dijeran Que siento morirme de celos Cuando otro acaricia tus manos Te besa los labios Y abraza tu cuerpo Pensarías que estoy loco Y que no tengo derecho De pensar de esta manera Y que me aleje por favor La historia Si alguna vez te dijera lo que pienso Si alguna vez decidiera ser sincero Pero por miedo a perderte Simplemente no me atrevo Y aunque tú eres mi ilusión Te guardo aquí en el corazón Es mi secreto Si te dijera Que tengo tu foto en mi almohada Y a cada salida o llegada Te miro a los ojos Y beso tu cara Si te dijera Si te dijera Que cuando te encuentro de frente Y notas un brillo en mis ojos Resientes lo fuerte Que te ama este loco Pensarías que alucino Y que no has dado motivos Que me quieres como amigo Pero nunca como amor Y que no has dado motivos 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 Gracias por ver el video.